y Esta güey tiene que llamarse. ¿Ven a la oficina? ¿Ven a la oficina? Sí. El colega ahí. Las condiciones son estas. Y no hay más. Saludos para el amigo Manuel Poblete que no quiso venir. Saludos para el primo. El Taino le manda saludos creo. Vamos a ver con este amigo. Luis. Un saludo a alguien. Para los roseteros no. ¿Roseteros no? ¿Y el amigo como se llama ahí? Amigo Jorge. Un saludo para el amigo Valgara. Y el amigo Abel. Claro. Vamos a hacer una cacería. Vamos a ver si hay algún conejito. Un pita Abel. No, mi señora que me dio por ti. No, mi señora. No, mi señora. No se ve todos los días. No tiene que matar. Ya ahora pongan. Pongan otro. Buena, buena cabrón. Cayó. Cayó primero. Ya dos cabros, ¿quién va a buscarlo? Los que están adentro tienen que ir a buscarlo. ¿Está muerto? Tomi. El conejo va de aquí del amigo Valgara. Buena, buena, buena. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Vamos a ver. Es tierno. Es tierno. Bueno. Pongan otro. Ya cabrón. Está bien. Es un pariente. Ahí mismo está cabrón. Voy a apachar. Ahí está. Ve que le pegaron así. Ya, ya lo veo. Buena, buena. Lo que viene es que está cabrón. Ya. Dejen ir con la lista en la moja. Bueno amigo Abel. Jajajaja. La está al lado. Ahí ya está. Dejen ir con la cámara un poco más cerca. Es muy grande. Bueno. Buena, buena. Vamos! Ahora vamos. Bueno. Ahí, cabrón, ahí está. Anda más o menos. vamos a hacerlo al lado con la raja al lado venimos hasta el lado tengo justo un palo yo no puedo tirar justo un palo el perro aderezo avance yo no voy a tirar esta culata todo va por ti parece ahí el amigo con su PR no falla al hombre al pariente para allá hay dos hay dos ya bajando esta grabado esta grabado esta grabado esta grabado esta grabado vamos a grabar se pegue salto así se caía seco se caía seco seco ahora si ahora si bueno bueno el tiro bueno el tiro con el par 89 89 oye una mega pájaro buena 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 tío quien fue el PR quien fue? tu? bueno el tiro 85 metros el PR mató el amigo tu idea te fue? para que no se arrancaran jajaja el aseguro mira no le peguen nada con ponese la mano trata de pararte con el pincelto ya no se mueven quieto no se mueven ahí esta para hombre no 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 te mueven ahí esta está para ahi apontele bien apontele bien bueno el perro no? quien fue? el amigo el perro buena pedazo tiro no lo gracias bueno el perro vamos a grabarlo Buena compadre. Buena compadre. ¿Cómo se llama el amigo? El amigo Tomaki con su PR. Buena, bueno, bueno. Tiro compadre. Buena compadre. Ahí ya. El guía. Con su PR. Más adelante, más adelante, despacito. Uhhh, ya ha caído este palito. Ya. Dejame, dejame. Salto, salto. Ponga el otro, asegúralo. Buena. Aquí está. Ya, yo estoy quedando. ¡Ahhh! ¡Forge! Ahí está parado. No, lo veo. A ver, le doy a los puro ojitos. Ahí va corriendo. Ahí. Ya, cabrón. Ya estoy quedando. ¡Uhhh! 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 Ya va corriendo, cabrón. Ahí está parado. Ahí va atrás, cabrón. Ahí va atrás, cabrón. Ahí va atrás. ¡Uhhh! Ya, cabrón. ¡Tápenlo, tápenlo! ¡No! Ahí, cabrón. Ahí está, cabrón. Ahí está, cabrón. Deja, deja agarrarlo. Deja agarrarlo. Ya, ahora sí. ¡Está listo! ¡WEEY! ¡P vidrio! ¡Yee! ¡Eh! ¿Qué fue ese? ¡Bueno! ¡Bueno, perro! ¡El P15! ¡P 15! ¡Ahí 8! ¡Ahia hay 8! ¡Allá! ¡No se vende! ¡Ah, allá! ¡AH! ¡Uhhh! ¡Estaba ahí en 12, hue! ¡Me he perdido, po! ¡Ey! ¡No se vende! ¡Dispárenle, hue! Cabri Chiquillo es el primer conejo de mi compadre Taíno con su P15 ¡Máquina weón! Saludos a mi compadre y mamamos huevos Saludos al Venezuela, oye, pesquita Este es el P15, dile Vamos a esta cacería Los pies a hacer hueones ¿Por qué no está? No tengo bravo Buena weón, ya salió el foco Ahí está, ahí está Buena compadre, ese es el perro Adelante, adelante Ya que voy a tirar Allá hay 8 cabros, ahí hay 8 Ahí está, en el pasto cabros, está en el pasto Ahí está, que se pare, que se pare Ahí está, que se mueve Llega, que se mueve Llega, que se mueve Allá, allá vamos Saludos, saludos Saludos a todos los fans Para mi primo ahí ese tiro Saludos a tu primo Saludos al amigo Manuel ahí Le tiró cabrón Le cagó hueón No fue que nada, porque anda otro ahí Me hago tiro, unos 65 metros Fácil, fácil Miren, chofer y recogedor Este perro Este perro no lo hace de tu Tranquilo a tu madre Ahí está, ahí está Ya Buena, buen tiro Ahí está Ahí está Ahí va, para adelante Me perdió Está igual No más A ver Ahí voy Ahí está Allá Dentro de cara Ahí está ¿Fácil? Saludos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ahí esta no le llenan donde esta? ahi esta ahi esta aqui esta aqui vayan a buscar la pata se nos arrancan esta cagado por ahi 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 para ahi esta ahi si lo veo lo veo con la camara no no buena buena hasta el 8 ahora le tocó al amigo Abel con su maquina gracias Fares ahi estamos cuando le pegamos cuando le sacan todos los focos paso para allá este esta allí hay un amigo con su conejito si si le pegamos bueno p10 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 de un poco de un poco lo vamos acostumbrando la maquina de un poco lo vamos acostumbrando de un poco esta que la ven alla va para arriba ahi se paro ya tengo Ya tengo